buenas tardes chicos cómo están en el día de hoy como ven el título les traigo mi primera victoria en dúo de esta temporada una partida que tocamos con compas y la verdad estamos haciendo desafíos completando todos los desafíos de la semana 1 y soy una partida bastante buena que hicimos bastante aquí entre los dos y pues me gustó y es bueno mi primera victoria pues la subo al canal para ver si les gusta ya saben que me pueden apoyar en la tienda como creador me llamo hayan más de mi código si me apoyan más de mis fotos por instagram y por twitter que lo tienen abajo en la descripción en todos los vídeos me pueden seguir mandarme etiquetar me o cualquier cosa y yo estaré respondiendo donde los favoritos recitando todo así que nada chicos sin nada más que decir aquí la partida vamos allá la cosa nueva que metieron así si las las cositas esas que se encuentran en el mapa como que son como unas puzles se supone que tienes que ir completándolas y cuando los complete se van a dar van a completar una imagen y encontrarlos pero sabes dónde se encuentran y eso no la verdad no he visto mucho de eso así que creo que no ha salido ningún vídeo sobre eso tampoco quién diría que ahorita es la mejor escopeta de la claca la táctica mira otra vez coger ahora que no me cuente el desafío a mí no se me hace que calmarle la escopeta no es que tienes que darle como literal no nos quita mucha vida lo máximo que nos quita es que sea como 120 140 si le hagas bien si no estás en la caca a ver coja esto a ver si te da el desafío a ti no me contó no me tampoco me contó ahorita vamos a nos cuenta la vez ok entonces a partir de ahí creo que voy a reiniciar a internet no me contó ahora no me contó pero no Ah, aquí hay gente Están a hacer la casa de aquí conmigo Puedo, a favor, se rompe Bien, muerto Tiene la escopeta para matarla Tengo minis, ¿estás a la 1? Toma, ahí tira el minis Y es que lo malo es que a veces disparo con la escopeta de este y como llevo lags no me pega el escopetazo No, 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 no Tengo la escopeta de una, probarla bien, a ver que da Ahí está ya, ten Ya tengo la fase de Ahora sí me lo dio La fase número 1 de la muera ¿De cuál? De la muera ¿Cuál es la fase 1? La de... La que tiene el casquito ese rosa No sé, sé, pero qué... O sea, ¿cuál es el desafío? Digo yo ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el desafío? Hay gente allá en... 111 Sí, sé, pero ¿cuál es el desafío para... ¿Qué gusta...? Ah, después le llevaba 4 mil cuando era a nivel 10 Si matas a alguien, no, no remates, que quiero ver... Y él duele Es que... Le pegue una y no le pegó Hay más a la derecha What? Qué... que le tean, que esta gente son tryhards se fue, se fueron 105 lleva una, le quitan frente hay gente aca, hay gente aca no, me quitan la kill, que asco, donde estan? necesito me ataca con Franco lo matas? uff, que francao se llevo ese man yo he empezado hay gente aca hay un pesado? si, ahi esta no le meti 105 y lo mataron alla asi que, que otro dudo no, ya se fueron alla estoy andando para casa, pero no matan a nadie ya habia llegado a alguien en patinete pero quien sepando y estan ahi, estan ahi o no, creo que ya se fueron el launch fan hay un launch para opuesta no no no, si, hay uno por favor no, no, quete, quete, quete muerto no me falta una kill mas y ya no, igual nos podemos ir en en el launch si para eso aqui hay gente no pudo, no pudo se subio lo veo, lo veo no esta sin escudo nooo se fuee es que se lo haya puesto muerto muerto jaja que viene otro en realidad no esta para matarlo si no me ven aqui no me ven el desafio ay no que viene este tiempo no me voy a editar se bugge el sonido creo no, no hay uno ahi 43, 42 muerto bueno, hay mas gente a la izquierda si, me apagaron un 42 no se de donde no se de donde donde estan a ver, a ver, a ver, a ver uno ya hace un 50 bueno es el que le hace un 50 buenisimo hay un rocket si lo quieres no se mucho de usar rocket no se mucho de usar rocket si agarramos uno de los drops o los dos como? agarramos uno de los drops o los dos si quieres estamos aqui al lado uno donde esta? esta aqui yo hace otro desafio ni me interese adotando d agarramos una grieta Necesitamos nada todavía, por ahora Dejo la boca de aquí Que salió, salió algo Hay un rocket, un sorbete y un escudo No, yo no... Yo me he hecho el escudo y el sorbete Dale El rocket no me la llevaba, así que... A ver, ven No me voy a llevar ¿Ves gente? ¿Hay gente aquí? No En SS-65 ahí Están echando mira escudo Ah no, está echando venda Mira escudo No, muerto Uy, ya está ahí Bueno Tiene... A ver qué tengo yo Ay, ya tengo, ya tengo, está bien Por eso pone... ahí, ahora sí ¿Vos querés? ¿Usted quiere? No, tengo tres focados así que bien Sí Le quite 89 en la cabeza con esta arma En toda la cabeza Lo malo es que casi siempre va a dar lo mismo 80, entre 70 y 80 Tengo que hacer daño con esta cosa, así que creo que me la va a llevar Pero porque dejo, es útil La mierda Hay dos bolanches de enfrente, van por la mierda esa de... Esos de... Esos de... ¿Dónde está, eh? No sé, se van a morir por zona Ahí, ahí está, ahí está, ahí está Muerto Mira, para que no se metan en el respiradero Se tiró A ver, quítalo, 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 está en frente mío ¿Cómo? Ahí tiene sombra El otro Los dos han murió ya Sí, mi escudo Bueno What the fuck? No sabe cómo iré tanto allá, pero bueno Eh... ¿Quieres milito? Ah, está bien Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No, vale, dos poquitos Tengo dos más Mira aquí Eh... Le ronza ese tiro Sí, él también No, vamos a ir aquí No, bien No, vale Yo creo que así No, no, no No, no, no Si, se están aquí. Se están metiendo en la campanita de subida. Va un tocadito. ¿No me tengo más o no? ¡Uy, no! Me detuvo afuera, que asco. ¿O no está reventadísimo? Yo estoy de un poquito de caos. No, me tiró. Estás a 47 vidas. El otro no sé qué le pasó, pero se murió.